El representante de la comunidad nativa Ollanta, esta es una comunidad nativa que está en la región Loreto, el señor Javier Angulo, denunció un nuevo derrame de petróleo en el distrito de Urarinas, en la región Loreto. La comunidad nativa, para ser más específica, es la zona de Santa Teresa. A ver, escuchen a Javier Angulo. El día lunes, o sea, ha sucedido un derrame nuevamente en la comunidad de Santa Teresa, muy pegado a la comunidad de Petroleras, donde fue también un derrame. Entonces nosotros estamos muy preocupados porque acá, en la selva, viene el invierno. No, invierno lo llamamos cuando el agua sube. Entonces, como el petróleo está regado prácticamente por toda la tierra, entonces tenemos ya pánico ya porque vienen ya las enfermedades.